Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Esta desvinculación alcanza a todos los empleados públicos que revisten carácter de permanente, no los contratados, de permanente, de la ley 1904 y de la 1844. No están alcanzados ni policías, ni penitenciarios, ni tampoco docentes. Entonces, bueno, por supuesto, todo el resto de los empleados que están en condiciones de la desvinculación lo pueden acceder a partir del día de ayer que comenzó a regir la reglamentación nueva de esta ley. Primero hemos hecho varias reuniones con las áreas de recursos humanos de cada organismo y hemos establecido un sistema de lo más sencillo para poder acceder a la desvinculación. Esto es, bueno, el trámite comienza necesariamente en el área de recursos humanos de cada ministerio. Es el área de recursos humanos que hace que la gente primero llene completo un formulario para la adhesión y es el que tiene que hacer el informe de todas las condiciones laborales que tiene el empleado en la actualidad, en su vida laboral, para que nosotros desde la Secretaría de la Función Pública tengamos un amplio panorama para evaluar la desvinculación. También tiene que tener, y esto es una condición sine qua non, la autorización del máximo referente del área, ¿sí? El ministro, en el caso de los ministerios, o la secretaria de Energía, o el secretario de la Secretaría General, que son las dos secretarías de Estado. Una vez que el área de recursos humanos completa este expediente, se comienza el expediente, se lo envía a la función pública. Una vez que ya el empleado se encuentra completamente de acuerdo con esto, tiene cinco días el empleado para pedir que se verifique si en el caso de que tuviese algún error la liquidación, que él perciba algún error o que tenga alguna disconformidad en alguno de los criterios que se están utilizando, tiene cinco días el empleado para pedir que se revea. Una vez cumplidos esos cinco días, el empleado debe decir definitivamente si acepta esta desvinculación o no. Mientras esta ley esté en vigencia, este régimen de desvinculación es absolutamente accesible para todos los empleados que están en condiciones.